Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma Llena mi ser, Espíritu de Dios, llename, llename Espíritu de Dios, llename, llename Yo siento tu presencia, Espíritu de Dios Espíritu de Dios, llename, llename, llename Espíritu de Dios, llename, llename Yo siento tu presencia, Espíritu de Dios, llename, llename, llename Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!